Ahora, sobre el caso de Miguel N., este asesino serial en Estacalco, ya la Fiscalía Capitalina lo relacionó con otras seis víctimas, mataba mujeres desde el 2012. En cuatro de estos casos ha sido posible ubicar elementos más específicos de las posibles víctimas y se ha tenido acercamiento con familiares para la confronta genética y estamos avanzando en la identificación de los otros dos restos óseos. Hemos podido establecer que los indicios localizados en el lugar del cateo datan de 2012, 2015, 2018, 2019 y uno de 2024 aunado al caso ocurrido hace unos días. Asimismo, la Policía de Investigación ha podido corroborar que al menos cinco personas de quienes se localizó alguna identificación en el lugar del cateo se encuentran con vida y en buen estado de salud. Bueno, pues así las...